Es decir que el hombre puede morir antes de haber madurado. Esto es comprometer el ser. Te han dado cien años de vida para que llegues a ser tú. Pero has hecho el tonto, te mueres de los cien años y no eres tú. Pienso que si esto es verdad, igual puede decirse de la humanidad entera. Y la humanidad puede haber perdido tiempo tontamente, conscientemente, años, siglos, y que luego venga el final de la época por el ozono o por lo que sea, y que la humanidad no haya logrado su meta, esto lo creo. Posible es, posible es. Yo creo que lo que perdura siempre es vivir, es más. Pero con independencia de todo eso, es que a mí, sinceramente, porque tengo, como dice Antonio, que te no esperes en esta vida, pero a mí me está preocupando mucho de la capa de ozono. O sea, es mucho más de lo que dice. Entonces, a mí me preocupa. Y de hecho, en Sudamérica están quedándose las cabras y las ovejas ciegas ya. O sea, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa si no logramos? De hecho, a la velocidad que vamos... Yo siempre pienso que la esperanza, que si no hay que apartar la luz, si el hombre es bestia, también tiene inteligencia. O sea, esas dos cosas buscarán una solución. Y creo que hay personas, subliminalmente, que están ayudando mucho y que están haciendo cosas. Pero tomar conciencia tan rápidamente como para que eso se pueda cortar ya, porque aunque se cortara ahora, tardaría unos años, seguiría unos años más, hasta que llegaran los... todo hasta la atmósfera, ¿no? Entonces, es un problema. ¿Pero a ti te preocupa el que la persona no llegue a evolucionar? Claro, que no lo vea antes de que pueda. La humanidad que interviene es hasta la humanidad de llegar a su estilo. No, hombre, me preocupa relativamente, ¿no? Porque siempre tiene la esperanza. ¿Como a nivel persona o como en realidad, o a nivel humanidad? No, hombre, yo como persona creo que voy a hacer todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Yo siempre creo que hemos de hacerlo. Pero lo que yo digo es que es posible que la humanidad comprometa su propio futuro de forma irreversible, es muy posible. Lo que aquí no acaba, pues que Dios que nos creó tiene mil maneras que nosotros no podemos ni pensar, hay que partir de ahí. Porque siempre dicen, no porque si se muere la humanidad... Y tú ves tus posibilidades, pero el infinito, que son infinitos modos, tiene mil posibilidades. Es decir, que puede hacer que la humanidad siga de otra forma, o por otro mundo, o en este mundo de otra manera. Una humanidad que en vez de respirar oxígeno, pues haga como las plantas que respira CO2. ¿Qué sé? Sí, de hecho, el hombre ha ido evolucionando en esos aspectos. Acabo de colocar un tema que yo siempre he estado pensando, que es cómo compaginar la libertad del hombre y de la humanidad entera con el plan de Dios, dentro de las dos cosas. Entonces, no sabemos nada. Una cosa sabemos, es que Dios nos ha dado la libertad. Y esta libertad tiene tal anchura que puede oponerse a los planes de Dios, o entorpecerlos. Eso es cierto. Dios podía darme una libertad y decir, tu libertad va por aquí. Y no pases, porque todo eso es mío. Entonces iríamos sin entorpecer. Dios nos ha dado una libertad tan cercana de su omnipotencia, que podemos interferir los mismos planos de Dios. Si Dios tenía previsto que este mundo durara dos billones de años más, si nosotros nos portábamos bien, y ahora resulta que portándolo en mal, le comemos el ozono a Dios, y Dios tiene previsto que, pues ya ves, la libertad se ha interferido. Eran dos millones y será un millón de años más, y luego se ha terminado. O Dios, que sabe lo que es la libertad y el poder que tiene, ya tenía previsto que el hombre sería tan burro, que con su libertad se comería el ozono de la atmósfera, y que por tanto vendría una revolución de estas maravillosas que han pasado en la historia, y que, o en otro mundo, o en este, seguiría adelante el misterio humano, pero de otra manera. Yo pienso... Con un hombre de otra casa. Yo creo que... Yo creo que... Si, yo por lo menos es lo que me siento más cerca. La tierra... Que se dirá de otra... Pero vamos, siempre te gusta que te lo corromies. Sí, que la tierra es un punto en el cosmos. Te gusta que te lo corromies. Desde luego hay una cosa en el cristianismo muy bonita, y es que, que pase lo que pase, y que haga la libertad lo que haga, de destrozos en el plan de Dios, Dios responde siempre como el que es, y es amor. Es amor. Y es amor. Aún después de haber hecho un desastre. Bueno, si no tenemos experiencias, no pasaría nada, si no podemos... Muchas travesuras, y nos hemos encontrado con todo el amor. Sí, sí. Y ya se encontraba... O sea, que... Sí, sí. O sea, sirve la travesura para darte cuenta, si no... Todavía a la tierra que se me ha subido la atracción. Antes de tu fuera... Pero todo es... Yo ya te amaba, te prevení con el amor. Entonces, todo está ya... No. Hay que perder temor. Sí. Pero... Y confiar en Dios. Yo cada día estoy perdiendo más el temor. Todo Dios. Entonces, la capa de ozono, tendríamos que hacer... Me preocupa porque yo creo que a todo el mundo le preocupa, ¿no? Un poquito. No, ya de preocupar, porque además, además, Dios responderá con amor si hacemos un desastre. Pero siempre queda la otra pregunta y es, y si no hubiésemos cometido el desastre, el amor de Dios no habría respondido todavía con más amor. Y ahí estás temblando. ¿Qué es lo que tú dices? Yo ahora robo un millón de pesetas, sabiendo que lo robo, es decir, que peco robando un millón de pesetas. Y sé que al final, por poco, que yo reaccione, Dios me acogerá en su amor. Perfecto. No tengas miedo, pues. La otra pregunta, ¿y si no robaras el millón? ¿No respondería Dios con un amor todavía de más privilegio? Y anda hasta la vida así, ¿eh? Entre amores, pero, hombre, entre amores, pero, ¿cuál? Eso me dio por decirlo un día, pero por poco me justifica. ¿Sí? ¿Sí? La gente es increíble. Como le cuesta... La gente no entiende. Y es por... Y es el miedo. Yo creo que la culpa de todo retroceso es el miedo. Pero bueno. Es hora de misana. Sí. Sí. ¿Qué hora es? Es satán. Yo no sé si voy bien. Y veinte. Y veinte. Siete 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 y veinte. Espera un momentito. No se importa. No se importa. No se importa. No se importa. Lo que me ha hecho una tía en la cara de colegio, la travisa, que es... Esta tarde, al acercarse de la Navidad ya, he empezado que en la mística, tanto en la general como en la de Raimundo Lurio, que estamos estudiando, es bueno que veamos un paisaje y un tono de la mística que no solemos ver. Durante el curso pasado y este curso, habíamos visto que la mística es un mundo especial en el cual lo que prima es el amor, el sentimiento, la vibración, la luz, la vida, muy por encima de lo que es intelectual o de lo que es planificable. Ese aspecto ya quedaba claro. Lo que no ha quedado tan claro todavía es el segundo aspecto del que hemos hablado alguna vez y en el que se debe insistir siempre y es el del paisaje, la ecología mística. Siempre ha sorprendido que los místicos, San Juan de la Cruz, por ejemplo, pasó por estos otros gracias a Ramando, tanto San Juan de la Cruz como los místicos sufíes, como Raimundo Lullo, insistan tanto en la ecología, en el paraíso que envuelve al hombre. Insisten tanto dando a entender que el paraíso que envuelve al hombre es parte de la vibración que siente el hombre. Y aquí es donde vamos a insistir hoy. No es que existe el hombre para el místico, insisto, lo decimos con palabras, pero hay que percibir lo que se quiere decir por debajo, por encima de las palabras. Las palabras no transmiten lo que queremos decir. En todo caso, las palabras son el dedo que enseña la luna, pero no son la luna. Las palabras nos pueden conducir hasta la tierra de promisión, pero las palabras no son la tierra de promisión. El mapa puede orientarnos muy bien, pero el mapa no es el paisaje o no es la geografía que queremos estudiar. Y la carta del menú puede ser muy buena, pero no quita el hambre. Así que espero que quede muy claro todo esto. Las palabras cuando se trata de mística pueden ser guías, pueden llevarnos hasta la mística. Pero no entran, no entran, se quedan en la puerta. Y lo mismo pasa, como acabo de decir, con las intuiciones intelectuales, aunque sean las más finas. Nos pueden conducir hasta el territorio, pero el territorio es el territorio y no es el mapa. Los místicos, digo que desde siempre han sorprendido por la importancia que dan al territorio. Las palabras que estamos diciendo, pues, o no significarán nada esta tarde, o nos han de, que nadie se quede en las palabras, nos han de llevar, como el dedo que señala la luna, hasta la puerta del paraíso en el cual queremos entrar y que no se entra con palabras, sino con la experiencia del alma desnuda ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Los místicos, después de decirnos que el amor es fundamental, que la teología de la mística es un diálogo, no una exposición, sino una canción, una endecha, una poesía, una música entre el amigo y el amado, ¿por qué después de esto siempre, siempre se vierten en el paisaje? ¿Y por qué se valen tanto como San Juan de la Cruz, mi amado, las montañas, los valles solitarios, las cínsulas extrañas? ¿Por qué se valen tantas veces, tan a menudo, de la creación vulgar y corriente para decirnos y para llevarnos a donde nos quieren decir que es la experiencia mística? Bueno, hay una secreta teología mística que todos conocemos y es la teología que se llama del huerto, que apareció por primera vez en el cantar, de los cantares, desgraciadamente ahora en español llevar al huerto es algo feo, pero justamente es un término de amor, del cantar, del cantar de todos los cantares, la canción mejor de todas, sabéis cantar de cantares, significa cancionísima, pues de esta cancionísima el huerto tiene mucha importancia, muchísima, porque es el lugar de delicias donde se puede hacer al amor, evidentemente, es un lugar de delicias, ya el huerto, y esto partiendo del cantar de los cantares ha pasado por todos los sufíes, no hay ni un solo sufí, hoy vamos a ver solamente un pequeño trozo, que no hable siempre del paisaje, y que además, ¿cómo se llama Andrés Cruz? Que bien me sé yo la fuente, fíjate, que cosas, que bien me sé yo la fuente, y que fuente es tuyo, la fuente del amor, evidentemente, pero que bien me la sé, y cómo lo dice, no es que dice te voy a enseñar, que bien me sé yo, voy a ver a lo que hace, yo me la sé, esos tipos de la misión, pero es una fuente lo que se sabe, no es un arrobo en Dios, no son los atributos de Dios, no es la Santísima Trinidad, la fuente, la fuente, digo que hay una secreta relación entre el paisaje y la teología del paisaje, y es que todo aquello que Dios ha creado tiene la huella de Dios, o si se quiere casi panteísticamente acordaros del otro día, todo aquello que ha sido creado se mantiene en Dios, si Dios se retirara de la creación, la creación no existiría, no es que quedarían cenizas, ni siquiera residuos, no existiría, pero si Dios es la creación de alguna manera, que la supera, si es la creación, si las playas de la creación están todavía con las huellas frescas de Dios, o si las montañas de la creación son sonoras de los ecos de Dios, se desprende aquí una cosa curiosísima que es que la creación es la primera revelación, y revelación no en el sentido teológico técnico, sino de experiencia de Dios, la primera experiencia de Dios, el primer temblor de Dios, nos llega a través de la creación, por eso un místico que ignora la creación nunca será un místico, será un teólogo en todo caso, un místico no, porque es la creación la que nos lleva por las huellas de Dios hasta Dios, y es la creación la que nos lleva por los ecos que flotan de Dios en las montañas nuestras, la que nos lleva de escondite al paraíso terrenal donde Dios habla con Adán, el hombre de la aurora, el ángel del primer momento, así por tanto las poesías de los sutis que hablan de la creación no tienen por motivo y parece que la primera época de San Juan de la Cruz tuvo el peligro de que le interpretaron mal, no tienen el motivo de hacer hermosa poesía sobre la creación que Dios ya estaría bien, ya estaría bien, sino que la poesía que se hace sobre la creación no es un fin en sí, sino un medio, es un dedo para llevarnos al huerto, es el dedo que señala la luna, por esto los místicos hablan muy bien de la creación porque han percibido en ella el pálpito de Dios, por eso habla muy bien, pero no hay que perderse ahí y decir ay que hermosa poesía de San Juan mi amado las montañas, los valles solitarios de moro, que hermosa poesía y te quedas en la hermosura de la poesía, entonces no hay mística porque la poesía aun siendo tan bella no pretende más que llevarte a una meta que es la experiencia de Dios, hoy vamos a ver una y luego pasaremos a Ramón Lul que de eso sabía como sabéis un rato largo para que veamos como la poesía sobre todo en el caso de Leo hay unos en re y unos en re es un turco un musulmán sufí turco del contemporáneo de Ramón Lul del siglo XIII y XIV cuando la poesía es descriptiva suele ser descriptiva en tercera persona te describe la montaña es hermosa o a lo mejor te dirán bueno ves la montaña que hermosa es descriptivamente la creación en cambio en la descripción de la creación sufí es siempre un diálogo para que uno no puede extraviarse nunca el que describe la creación como un objeto como una tercera persona puede ser un gran poeta un estilista un poeta un místico un sufí describe la creación hablándole o siendo hablado siendo interpelado por ella la creación de los sufís es por tanto un lugar de diálogo empieza así Junos Emre así entre las rocas fijaros en la creación ahora pero veis como la creación que se presenta muy hermosa casi sin decir se coloca como si tú tuvieras que pasar por ella que es lo que quiere el autor así entre las rocas sobre los montes busco tu nombre esta la creación ya del vocativo enseña busco tu nombre se dirige al supremo busco tu nombre como lo buscan los pájaros es una pincelada de nada pero ya te ha dicho que los pájaros volando buscan un nombre ellos no saben que nombre es yo si ya lo sé busco tu nombre como lo buscan los pájaros volando por los cielos los peces nadando por los mares los antílopes corriendo por la llanura como el hombre que ama y desea busco tu nombre oh Dios amo tu nombre canto tus alabanzas agradezco y enumero y digo tus atributos amo tu nombre porque he conocido el mundo y las cosas así que el hombre que ha llegado a Dios es porque ha conocido el mundo y las cosas la mística quiere decir que uno puede ir por la vida abriendo los ojos sobre toda la creación sin verla tu ves los pájaros pero puedes no verlos si no ves lo que son o desean los pájaros tu ves el mar que a lo mejor no lo ves tu ves las estrellas pero a lo mejor no las ves habría que recordar insisto una vez más como Cristo que es la revelación de Dios siempre insistía mirad los pájaros del cielo podría haberle contestado pero llevo 60 años mirándolos no mirad los pájaros del cielo y él explica enseguida lo que hace mirar no siembran ni recogen en graneros y vuestro padre los alimenta ahora ya ha traducido los pájaros los pájaros son palabras que hay que traducir mirad las amapolas en el trigal tú mirad ya llevo siglos viéndolas ellas ni tejen ni hielan y Salomón en todo su esplendor no se vistió jamás como una sola de ellas y aquí el lenguaje de las amapolas uno puede ver amapolas toda la vida en los trigales sin haberlas visto nunca y aquí la experiencia de Dios y a partir de aquí es como se llega a Dios he conocido el mundo de las cosas he aprendido y a pesar de todo ya no conozco ni el mundo de las cosas perfecto ya puede terminar la poesía no termina todavía pero ya podría terminar cuando tú conoces el mundo de las cosas ya podrías no conocer las poesías ya estás más allá de ellas cuando no las conoces te quedas en ellas cuando no las conoces te quedas en ellas cuando las conoces tanto que las conoces bien estás más allá de ellas cuando el sabio apunta con el dedo la luna el tonto se queda mirando el dedo el sabio mira la luna o sea que tú vas por el dedo hasta la luna hasta la luna el dedo ya puede retirarse vas con los pájaros con las olas del mar y con las estrellas como el día recordar que Jesús llamaba la atención sobre yo que sé sobre el grado de mostaza sobre la mujer que busca una moneda en su casa las cosas de cada día sobre la samaritana que va sacando agua ese Jesús nació en un momento vamos a celebrar cuanto a Navidad en que justamente toda la ecología tomó parte estaban los pastores en la tierra estaban su padre y su madre pero en el cielo apareció un ángel para los pastores y en el cielo apareció una estrella para los macos es decir que la generación entera toma parte en la revelación de Dios si Cristo hubiese aparecido como meditamos tantas veces si el niño ha aparecido ha nacido Jesús y estamos esto sería una visión no mística no mística tú puedes asomarte a la Navidad sin celebrar la Navidad Cristo apareció y como era la revelación de Dios vino por toda la revelación de Dios y por eso pusieron en marcha los cielos la estrella y los ángeles los ángeles son los habitantes de la frontera y vinieron porque Cristo que es la revelación viene por toda la revelación o como decía Isaías tan poéticamente cuando él llegue le aplaudirán todos los cedros del Líbano está bien que los perdón los cedros aplauden a Dios que llega la creación así que y a pesar de todo he aprendido tanto y a pesar de todo ya no conozco ni el mundo ni las cosas y entonces ¿qué conoce? lo que son el mundo y las cosas que es Dios en ellas y aquí la mística los teólogos conocemos las verdades reveladas pero el místico está en ellas y la mejor definición de vino no emborracha el vino sí la mejor definición no los teólogos hacemos definiciones del vino por eso no emborrachamos ni nos emborrachamos pero los místicos no hacen definición ven del vino y saben lo que es una borrachera una experiencia mística mi cabeza está desnuda descalzos mis pies como los de Moisés en el monte Sinaí a todo renuncio la cabeza está desnuda descalzo los pies a todo renuncio porque sigo buscando tu nombre con la voz con la voz de todos cuantos te aman y te llaman amo yo tu nombre es el descalzo de los pies y de la nueva cabeza significa que todas las cosas de la tierra los zapatos de los pies y el sombrero de la cabeza lo que protege el pensamiento no son más que medios para llegar al fin ahora vamos a ver como dice esto Ramón Lund y después celebraremos la primera Eucaristía de Adviento que para eso lo estamos preparando porque el Adviento es la llegada del Mesías anunciado y pre-anunciado por todo por todo el momento y por toda la puerta de la creación primero he traído un trozo del libro de las maravillas de Ramón Lund recuerden que el libro de las maravillas es un personaje que sale al mundo a maravillarse lo cual está muy bien ya dice lo que quiero decir salió al mundo a maravillarse tú puedes mirar los pájaros sin maravillarte pues no los ves si te maravillas y te robas los ves y los sobrepasas que es lo que acabamos de decir si ves el mar y lo ves y no te pasa nada no lo ves si lo ves como toca lo traspasas y te conmueves bueno pues este feliz de las maravillas recordar todos que Ramón Lund además de ser un sufí había bebido en Murcia y sabía todo el viejo saber de los sufís el feliz de las maravillas sale a maravillarse toda la creación es una maravilla que sale a maravillarse se maravilla de dos cosas primero de todos aquellos infinitos hombres que viendo tantas cosas maravillosas no se maravillan es la primera maravilla lo cual está muy bien fíjate que lo primero que la sombra Ramón Lund al salir a maravillarse es la primera la terminó que habiendo tantas maravillas los hombres no se maravillan y segundo la maravilla que es la creación y ahora lo explicará y por eso dirá que siendo tan maravillosa la creación es maravilla que los hombres no se maravillan con la bendición de su padre ahora sale feliz de maravillas y con la bendición de Dios se fue y por donde se irá este hombre que quiere maravillarse por los bosques y por los montes recordad a San Juan de la Cruz que es posterior pero la misma línea por los bosques por los montes llanos y desiertos poblados castillos y ciudades maravillándose de las maravillas que hay en el mundo maravillándose de las maravillas que hay en el mundo preguntando lo que no entendía y enseñando lo que sabía no excusando ponerse los mayores riesgos y peligros para que a Dios se le hiciese reverencia y honor que es típico del hombre de las maravillas bueno pues sale a maravillarse y este hombre de las maravillas como sabéis es el propio Ramón Yul entonces autobiográfico entonces he puesto aquí una serie de las maravillas locales vamos a meditar las poquitas locales quiero decir de lugares locativas geográficas el amigo dijo a su amado ya estamos en diálogo estamos en el paraíso el amante y el amado el amigo dijo a su amado tú que llenas el sol de resplandor diálogo tú que llenas podía haber dicho que antes de eso eso sería teología cuando uno está en vibración se pone en diálogo diálogo es vibración es una sintonía de vibraciones por eso apenas entra en la maravilla ya entra el diálogo lo primero mi amado las montañas eso es un ser con el cual diálogo tú que llenas el sol de resplandor llena mi corazón de amor y el amado respondió a no estar tú lleno de amor no derramarían lágrimas tus ojos ni habrías venido a este lugar para ver a tu amado luego hay un lugar donde se vea la mano un lugar la creación así que el amigo se lo une siempre el amigo decía al amado tú que llenas el sol de resplandor porque no llenas mi amor de amor mi corazón y el amado que es Dios le dice si no tuvieras tú ya este amor que bien no derramarían lágrimas tus ojos entonces algo así que a veces los teólogos no lo saben decir tú le dices a Dios Señor si tú y Dios te dice no me invocaría si no me tuvieras el que busca a Dios es que lo tiene el que lo tiene no lo busca por eso no lo tiene el que cree que lo tiene no lo busca por eso no lo tiene el que lo tiene es el que lo busca por eso el amado contesta perfectamente respondió el amado no estarías tú lleno de amor y no derramarían lágrimas tus ojos si no estuvieras ya en el lugar del amado otra pajarillo que cantas dime los pájaros del cielo Dios un trozo del paisaje también los pájaros son paisaje pajarillo que cantas dime te pusiste al resguardo de tu amado para que te defienda de desamor y multiplique en ti el amor esa pregunta era respondió el pájaro y quien me hace cantar sino el señor de mi amor queda la pregunta el hombre sabe menos que el pájaro pero la creación sabe más de Dios que nosotros no tenemos cuidado pajarillo que cantas dime te pusiste al resguardo de tu amado y el pájaro responde el pájaro responde y quien me hace cantar sino el amor de mi señor pero cuando ves cuando oyes que yo canto también se descubre el amor que me hace cantar y quien tiene el desamor a deshonor dice el pájaro entonces el deshonor es otro tema que hablamos de explicar cantaban los pájaros el alba el alba se despierta y los pájaros cantan cantar el alba es un amor yo yo muy tuve que hacer un estudio largo para saber lo que es cantar no dice cantar alba cantar el alba y es que en los castillos medievales cuando la gente los empleados del castillo los colonos tenían que levantarse había un encargado de tocar un cuerno al alba cuando despertaba el día y eso se llama cornar el cuerno cornar el alba tocar el alba levantar a la gente es tocar el alba por eso los pájaros despiertan el alba los pájaros cantan el alba o cantar la alborada ya se dice más cantar la alborada es cantar las mañanitas como en México bueno pues eso la costumbre me lleva cantar el alba alguien un sereno decía ya es claro el vino y levantaba la gente bueno pues dice Ramón cantaban los pájaros el alba así que el alba viene porque la cantan los pájaros la levantan ellos y despertóse el amigo es es curioso el amigo es Dios cantaban los pájaros el alba y despertóse el amigo que es el alba los pájaros cantan y despiertan el alba es Dios toda creación que despierta es Dios que despierta cantaban los pájaros el alba y despertóse el amigo que es el alba y los pájaros acabaron su canto y el amigo murió en el alba por su amado fíjense los pájaros dejan de cantar el alba se queda congelada nunca llega a sonar y el amigo se queda muerto así que la experiencia de Dios solo se hace cantando los pájaros si dejan de cantar no es posible la experiencia y el amigo murió cantaba el pájaro en el vergel del amado vino el amigo y dijo al pájaro si no nos entendemos por el habla esto está muy bien tú quieres hablar con los pájaros vino el amigo y dijo al pájaro si no nos entendemos por el habla entendámonos por amor por el amor puedes entender con el habla no pero por amor sí entendámonos por amor porque en tu canto se representa a mis ojos mi amado o sea cuando en la cruz hablo mucho de los ojos en la puerta ¿te acordáis? si reprodujeras en este momento en tus semblantes plateados los ojos que tengo en el alma dibujados en los ojos del amado que tenemos siempre lo mismo si no nos entendemos por el habla entendámonos por amor porque en tu canto se representa a mis ojos mi amado el 38 lloraba y cantaba el amigo cánticos a su amado y decía que más pronta y más viva cosa es el amor en el corazón del amante que en el relámpago el resplandor fijaros bien como el amor es tan vital más que en el relámpago el resplandor ni el trueno en el oír y más viva cosa es el agua en los llantos que el viento en la fluctuación del mar y que más cercano es el suspiro al amado que el candor a la nieve dice de cada cosa lo esencial el candor es la esencia de la nieve más cercano es el suspiro al amado el agua en los llantos tiene más fuerza que el viento en la fluctuación del mar el amor en el corazón del amante tiene más fuego que el resplandor en el relámpago aquí como toda la creación nos ayuda a entender lo que es Dios pero entender lo que es Dios para los sufís es todavía poco porque entender lo que es Dios puede hacer un teólogo sentir lo que es Dios es el tema del amor esto viene en la última lectura que quiero hacer porque luego en la Eucaristía intentaremos ya que estamos en Navidad que es un tema místico evidentemente intentaremos llegar a esta profundidad Señor así me hablas si estamos en el diálogo recordemos que Jesucristo al encarnarse se hace uno de nosotros para que podamos dialogar con él o para que el diálogo de él con nosotros sea posible Señor así me hablas escucha o bien amado yo soy la es Dios quien lo dice para que veas lo que es la creación yo soy la realidad del mundo el centro y la circunferencia lo particular y el todo yo soy la voluntad establecida entre el cielo y la tierra y en ti he creado la percepción solo para que seas el hito de mi percepción si por tanto si por tanto me percibes te percibes a ti mismo como te los tienes el hombre no puede entenderse sin llegar a Dios si por tanto me percibes te percibes a ti mismo pues no sabrías percibirme contando únicamente contigo y a través tuyo es por medio de mis ojos que me ves y te ves ya que con los tuyos ni siquiera me puedes concebir sigue el vocativo bien amado tantas veces te he llamado y tú no me has oído otra vez el tema de la creación hemos ido tantos años por la creación que son todos voces de Dios tantas veces te he llamado y tú no me has oído tantas veces me he mostrado aquí y tú no me has visto tantas veces me he convertido en dulces eflubios y no los has sentido en delicioso alimento y no lo has probado ¿por qué no puedes alcanzarme a través de las cosas a través de las cosas que palpas? el tema de la creación ¿por qué no puedes alcanzarme a través de las cosas que palpas? todos palpamos cosas días enteros sin ni una sola vibración el mundo está lleno de corazón es todo corazón y todo presente ¿por qué no puedes alcanzarme a través de los ojos de los objetos que palpas? ¿o respirarme a través de tus sentidos? ¿por qué no me ves? ¿por qué no me oyes? ¿por qué? por ti mis delicias sobrepasan a todas las demás delicias y el placer que yo te procuro aventaja a todos los demás placeres para ti soy preferible a todos los restantes bienes yo soy la belleza y soy la gracia amame bien amado amame solo a mí amame plenamente nadie es más íntimo que yo quien te ame en el mundo lo hará por el propio bien que le procures yo te amo por ti mismo y tú tú huyes lejos de mí bien amado no puedes tratarme con equidad pues si te aproximas a mí es porque yo me he aproximado a ti y ahora viene el final de toda experiencia de la creación estoy más cerca de ti que tú mismo más que tu alma más que tu aliento bien amado vamos a la unión cógeme de la mano y presentémonos a la verdad para que sea nuestro juez y selle para siempre nuestra unión esto es de in arabic el español bueno en síntesis hemos dicho esta tarde que el sufismo o la mística de los sufis es una mística que además de ser amorosa cosa que siempre veremos es creacional o cósmica o ambiental o paisajística es lo mismo es una de las cosas más difíciles de entender porque la religión sobre todo la cristiana ha cometido un error y es separar a Dios de la creación esto se puede decir ahora hace un año no se podía decir separar a Dios de la creación con lo cual para encontrarnos con Dios hemos de llamarle hemos de levantarnos del suelo hemos de ir a la iglesia hemos de salirnos de la creación y eso nos ha deformado absolutamente la visión y por eso hablamos de revelación de Dios por ejemplo el día de Navidad que es una revelación de Dios sin darnos cuenta de que los evangelistas no tuvieron más solución para explicar la Navidad que componer un nacimiento un paisaje es una composición o sea que aceptaron la realidad la creación es el lugar donde Dios se revela y Dios se reveló en la cueva entre un buey una mula un hombre una mujer una estrella y un ángel esta es la revelación de Dios así que el error de la religión cuando se desvía cuando es falsa es separar a Dios de la creación a Dios se llega a través de la creación porque cuando Dios quiso revelárselos no tuvo más remedio que echar mano de un pedazo de la creación que es el hombre y cuando Dios quiso revelárselos se hizo hombre que es creación y no lo pensamos suficientemente luego aquel que prescinde de la creación nunca encontrará a Dios primera carta de San Juan a Dios nadie le ha visto nunca nunca el que ama a su hermano aquí la creación este conoce a Dios Dios solo se llega a través de la creación y si se quiere decir que Dios ha hecho una revelación en Jesús como la de Navidad por ejemplo de nuestra iglesia hay que decir siempre que Dios hizo una revelación en Jesús pero que a esta revelación no se la alcanza nunca sino amando la creación que Jesucristo insistió en abrirnos los ojos sobre la creación mirad los líneos del campo mirad los pajarillos mirad el grano de mostaza mirad etcétera tantas cosas así que el hombre que quiere encontrar a Dios lo encuentra siguiendo sus huellas a través de la creación y cuanto más se salte la creación y más libre y más poética sea y más luminosa más nos empujará a la tierra de promisión que es el lugar donde Dios habita pero que está como dice el Génesis en esta creación Dios creó al hombre en el paraíso de la tierra y Dios hablaba con el hombre en el paraíso de la tierra habrá que recordar y recuperar este paraíso perdido las religiones de la tierra hablan de Dios al margen de la creación y esto no es cristiano por lo menos y posiblemente no es ni religioso porque si se puede hablar de Dios sin hablar de la creación que es su obra no creo que sea religión siquiera hablar de Dios sin mentar la creación por otra parte curiosamente ahora se entiende porque la carta de San Pedro la segunda carta sobre todo insiste tanto en que cuando el hombre se salve en el día del juicio final dice él que es judío cuando todo llegue a Dios esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva y muchos cristianos dicen que esto va al desastre que esto estalla y que al final pues nos salvaremos los hombres no, no al final seguirán el cielo y la tierra nuevos pero seguirán la creación no es destruida es asumida con el hombre en toda la dimensión de Dios así pues ya que hemos superado el panteísmo espero ahora podemos volver sin peligro atrás y decir Dios es la creación y más también pero es la creación y a Dios se le alcanza a través de la creación y cuanto más adoremos la creación más tendremos a Dios y por esto no es circunstancial que coincidan hoy en día el ateísmo casi mundial con la devastación del planeta coincide así que somos ateos porque hemos acrecentado el desierto y seríamos más creyentes si en vez de desierto tuviéramos un huerto un vergel es el huerto donde habita Dios el hombre que es capaz de devastar el planeta corre hacia la incredulidad y el hombre que cree como toca es el que hace del planeta un lugar de delicias como dice el génesis que empezó siendo como Dios quiere que sea la navidad como sabéis en la historia de las religiones lo que dice el diario es la reproducción la reproducción pero viva la llamada a nosotros de un hecho que ocurrió una vez en la vida pero que llena la historia ¿vale? como el nacimiento de cada uno el nacimiento de cada uno ocurrió un día solo ¿verdad? sí, pero nos llena la vida si no hubiésemos nacido nos traíamos aquí hay hechos como este de la encarnación de Dios que ocurrió una vez pero llenan la historia al llenar la historia como si yo evoco mi nacimiento como está en la creación aquí el tema como está en la creación el hecho del nacimiento de Dios y llena toda la creación basta situarse en la onda de la creación para estar presente al nacimiento de Dios que no es una memoria como dice se dice sino que es anular el tiempo y hacernos presente a aquel hecho que sucedió una vez por todas pero no que no ha acabado de suceder porque sigue sucediendo y llenando la historia esta es la Navidad como puede ser la Pascua o la muerte del Señor bueno pues en la Eucaristía decía que haremos un esfuerzo para vivir así en la Navidad ahora haremos una lectura antes de la Navidad antes de la Eucaristía pero retengamos estas ideas místicas tan fundamentales Dios está en la creación y por esto cuando Él llega si se quiere decir que llega de fuera Dios que llega llega en un hombre que llega de dentro por esto el cielo y la tierra se han besado en la Navidad Dios que llega y el hombre que llega pero es el mismo el hombre que llega por la creación y Dios que baja desde el cielo se encuentran en la cueva de Belén es decir que la creación y Dios se juntan en una realidad creada y no creada a la vez que es Jesucristo y que es el hombre y que es la creación ponerse sobre la onda de la creación significa alcanzar la realidad de este misterio y además evitar el error que procede de la separación de Dios y de la creación que es creer que las fiestas litúrgicas que celebramos son recuerdos de una lejana cosa que sucedió esto es herético no son recuerdos sino que es ponerse en la onda de vibración que es velocísima más que la luz y trasladarnos a aquel momento y vivirlo dije una vez que es curioso que los cristianos lo solemos saber si bueno a lo mejor los más jóvenes no habéis oído pero en los ejercicios de San Ignacio se repiten mil veces que cuando Cristo muere en el Calvario yo estaba allí abofeteándole con los sayones ¿verdad que se dice? y a lo mejor tú dices hombre que hermosa Dios no, no es verdad todos los pecados que yo he cometido en el siglo XX 20 siglos antes abofetearon a Jesús si Jesús murió por mis pecados toma donde estaban presentes mis pecados o sea y te metes en la onda y vibras como la luz entonces puedes llegar hasta ahí es lo que os expliqué que cada vez dicen más los físicos subatómicos si logramos que el hombre pueda viajar por mi posible pero a lo mejor algún día sí sobre un rayo de luz supone que es un rayo de luz pero un rayo de luz un poco más veloz que la luz nos lleva por ejemplo el rayo de luz pues a Marte pero si Marte está a dos años luz de la Tierra y yo logro ir en un rayo un poco más veloz que la luz entonces yo desde Marte si tengo un telescopio lo voy a tocar puedo asistir en la Tierra a lo que sucedió dos años antes si logro viajar a más velocidad y me voy a una estrella que esté a doscientos a dos millones de años luz de la Tierra yo desde aquella estrella veré lo que pasaba en la Tierra hace dos millones de años es decir la creación del hombre yo puedo asistir incluso físicamente hoy no es posible pero teóricamente en física sí que sería posible y sería curioso que si tú pudieras trasladarte a un astro a dos millones de años luz pues estarías viendo a la nieva los primeros pasos los verías pero oye volvería pero si eso ya no es verdad no es verdad en esta Tierra pero tú sabes que la luz de una estrella que existió hace dos millones de años no es verdad